esta noche trabajaremos los besos de cristal escucha la letra vamos a la pista a bailar todo mundo a la pista escucha el sabor escucha baila goza que venga el sabor que venga el sabor 6x2 12 a los homies cojos el caos se le reconoce San Mateus Lawanga para el famosísimo Ritman para el Mongui Neo para el Chapino de la Ocho y un beso de los chichichigones esta noche escucha la letra enamorados escucha la letra vámonos igual amor se hace tiempo para el Toro Cholóyigo de Lomalina Salonesa Tlacotepec para el Vico Cerratone es el Caballo y el Coyote el Lago Alterris para el Cacuracha el Zucaracha el Gallo y el Molas para el Gudi para el famosísimo Polka Senchelas el Caporal y la Ramienda Negra este cincuenta y cien presente que cosa todos los pequeños y cantalochos Ranchino Alegre presente siempre apoyando al pequeño gigante sonido los besos de grisales los besos de grisales todos los enamorados sonido gozo no te traje dulces porque no me los pude traer porque me los comí te traje un saludo para que te acuerdas de mi el chavo de la Ocho el chavo de la Ocho presente lluvia de bostonazo perrón para el Pardas OBF San Antonio Boricibre el Sende para la princesa Alejandra y el pequeño Osvaldo venga los besos de grisales que venga chavo desde San Nicolás los besos romances para el Rol para el Gats y toda la raza loca siempre con quien RENGRE todos los pequeños duniores para niños niñas pobres pokemones 18 los famosísimos novenes bones bones bostonazo perrón Los besos de cristal, escucha Niños sin control, famosísimo Nurino, una lluvia de emocionados de merrones ¿Qué cosas? Para el foco, hacia el foco Para el negro, hasta la cincuenta y cena Presente Todos los hermanos, corona San Nicolau, Guadalupe Presente Siempre con el pequeño gigante sonido Báilalo Baila, baila, baila Y goza Sonido Boston Desde acá, baila Ya llegamos a por presente La RPG Rimos de Guadalupe El máximo exponente de largones de la noche Angelitos malvados Niños perdidos Angelitos fantastro Ordega ¿Qué cosas? Ya llegaron los primos forever Allí están mis hijados La historia de San Pedro de los baños Vamos a bailar Sonidos San Francisco Sonidos San Francisco Ondario, California Y mi compadre Chompas Que venga el sabor No busques que arreglemos lo que es Besos del cristal, venga Precaución, precaución Llegó la gran familia Noker Con los chomis arros Pequeños delingüentes Siempre apoyo total al sonido Boston Lluvia de Boston Lluvia de Boston Sonido Boston Sonido Boston Entre cables y bocina Los chingones de la cabina Son chamitos Mis canales Para Rafa Menegas Cibernético Tapasco El Oro Siempre presente contigo Lluvia de Boston Sonido Boston Lluvia de 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 Boston Y cual amor, si hace tiempo que lo nuestro se lo llevo el viento Y te voy a insistir que no vuelvas a mí Que, 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 que de cristal Oye que sabor es Yo te voy a tocar Oye que sabor es Reglemos lo que no cuidaré Esos son los besos de cristal Yo te voy a hacer algo nuevo Tus besos son de cristal Oye que rico tema Ya llegó el saludo Super Congo y saludo Shibora, recién está contigo Jero. Para la hermosísima Peque, porque ya llegó, ya está presente, los malditos vagos y el famoso Jester. Que venga, chaval. Para la hermosísima Leslie. Oye, siempre peñón de los vallos. ¿Qué cosas? Lo siento, ya no me engaño. Ya llegamos, sonido Bosch, tu compadre Hugo. Ya está presente, Huino. No quiero, la paz. Solo una batalla. Para la familia de Wobler. Que, 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 que. Sonido Bosch, para los 30 de Chonanga. Se cotizan con las rolas. ¿Qué cosas? Para los Cuatro Fantásticos y el Samba. Siempre con vos, son. Vámonos. Que, 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 que. Que, 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 que. De San Felipe Garbona, venga. Vamos. Para la Melina. Y el Gerardo. Cien por ciento Bosch. Toda la gente de la colonia Morelos. Chalchihuaman. Y Tlachichuban. Hasta Puebla, vega. Todos los androides. Peñón de los baños, presente. Para Chaco, Chucu, Piñal. El Peña. Inseparables. De las seis. Sonido Bosch. Sonido Bosch. Un salón muy especial para. Spider. Para el Trumper. El Warner. Original. Temas que al salsa. El Estado de México presente. Sonido Bosch. Venga. ¿Qué cosa? Báilalo. Baila. 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 Y goza. Y goza. Para el Cookies. Se ha ido el Cookies. Don Luquita la bella presente. Toda la raza de San Luis, de La Paz, Guanajuato. Para mi compadre. Y mi comadre Paulina. Hoy y siempre. Con el pequeño gigante sonido. Lleva la rola. Agoniza la melodía. Para producción en rosas. Sonido Bosch. Manda un saludo chico para sonido Super Congo. Siempre contigo, Jero. Agoniza la rola. Toda la gente de Xananga. Xanacumbia prescende. Agoniza. Besos de cristal. Pequeño gigante. Sonido Boston.